Los diputados de la sexagésima legislatura local aprobaron diversas reformas a 42 leyes que darán sustento al quehacer de la nueva estructura orgánica del gobierno, así como los códigos civil y familiar de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante la primera de tres sesiones consecutivas, solamente se dio lectura a los dictámenes de los distintos ordenamientos que habrían de ser sometidos a discusión. Ya en la segunda sesión del día se aprobó por principio de cuentas la iniciativa enviada por el Ejecutivo para reformar 42 leyes, con el objetivo de actualizar las reformas que darán respaldo a la nueva estructura de gobierno, tal como quedó tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Sin mayor discusión, los legisladores señalaron que mediante estos ordenamientos se delimitan las atribuciones de las dependencias de modo que se adecúan a la nueva situación del Estado y su actuar. De igual manera, se aprobaron importantes reformas a los códigos familiar y de procedimientos civiles del Estado de Zacatecas a fin de agilizar los procesos de adopción, ya que se acortan los tiempos en que los menores quedan albergados en instituciones públicas o privadas. También confiere facultad al sistema DIF para demandar la pérdida de la patria potestad y evitar mayores burocracias en este trámite. Respecto a la iniciativa de presunción de muerte, se homologa la legislación estatal con la federal, con lo que se crea el supuesto de la desaparición de una persona víctima de actos delincuenciales, garantizando la protección de sus derechos patrimoniales o, en su caso, la transmisión de los mismos a las personas con quienes se encuentre vinculado jurídicamente. Con información de Alberto Chiu, NTR Televisión.